¿Qué pasa con la agenda legislativa? Bueno, a propósito de la seguridad, la acusación contra la ministra Tová, ¿qué le parece lo que hemos visto nuevamente este fin de semana en medio de todo el entorno que se supone que se está haciendo lo máximo posible? A ver, primero, la crisis de seguridad es una realidad. ¿Usted cree que hay una crisis de seguridad? Totalmente. La ministra Tová dice que no, que estamos pasando por un momento complejo. Yo creo que, bueno, vivimos en una crisis de seguridad, vivimos en un momento muy crítico en cómo se enfrenta esta crisis de seguridad. Y, por cierto, que si uno tuviese que hacer un balance, la delincuencia avanza con mayor relevancia que las políticas públicas que buscan hacerse cargo de ella. Por tanto, yo no le restaría valor a lo que estamos viviendo. Yo me acuerdo que hasta hace un tiempo atrás se hablaba de sensación de inseguridad. Hoy día tenemos que hablar, derechamente, de una crisis de seguridad, donde cada día aparecen personas muertas, homicidios, y cada día estamos contando cuántas personas fallecen en los distintos fines de semana. Entonces, de verdad, que restarle valor a la situación crítica que está viviendo el país es simplemente abstraerse de la necesidad urgente de poder hacer acciones que permitan enfrentar esta crisis y hacernos cargo del problema que están viviendo los chilenos. ¿En ese contexto usted cree que la ministra Tová no debería ser acusada constitucionalmente, como plantean sus compañeros de objeción? A ver, nosotros desde Bópolis siempre hemos hecho un llamado a la responsabilidad, y eso significa usar los instrumentos constitucionales en la forma que se deben usar. A mí me parece preocupante que, frente a una acusación constitucional, algunas personas planteen su posición favorable, incluso previo a la presentación de la acusación constitucional, como también hay otros que hacen defensas corporativas sin ni siquiera conocer los antecedentes por los cuales se está presentando la acusación constitucional. Nosotros la recibimos, hemos hecho un análisis de fondo respecto a la causal que se establece, que es la causal de poner en riesgo la seguridad nacional, y vamos a esperar también la réplica o la contestación que va a hacer la ministra para efecto tomar una decisión fundada respecto de la acusación constitucional. Pero en principio, nosotros creemos que, si bien es cierto que el gobierno lo ha hecho pésimo en materia de seguridad, las políticas públicas que han tratado de impulsar no han producido los efectos esperados, que en definitiva tenemos y seguimos viendo una situación crítica respecto a la seguridad. Ya te pongo el ejemplo del plan Calle sin Violencia, que no ha funcionado, al menos en ninguna parte de Chile, tampoco ha funcionado el plan reforzado en la región puentropolitana, y al contrario, yo que soy de regiones, hemos visto cómo se ha trasladado la delincuencia a distintos puntos de las regiones, una delincuencia que no conocíamos, y por tanto creemos que el gobierno lo ha hecho muy mal. Pero de ahí a señalar derechamente que está en una causal de acusación constitucional por poner en serio riesgo la seguridad de la nación, creemos que no es responsable. Sin perjuicio a eso, la opinión final la vamos a tomar una vez que conozcamos todos los antecedentes. ¿No está en riesgo la seguridad del país? Nosotros creemos que lo han hecho mal, pero de ahí a poner el riesgo, intencionalmente, la seguridad del país creemos que es usar de mala forma el instrumento de la acusación constitucional. Ojo con algo bárbaro, yo he sido muy crítico también respecto de la posición de superioridad con la cual el gobierno se ha planteado respecto de esta acusación constitucional. Yo he escuchado a los parlamentarios oficialistas decir que esto es absurdo, que es ridículo, pero no lo he escuchado hacer la autocrítica de lo mal que lo han hecho en materia de seguridad. O sea, antes de salir con esta posición, a mi juicio, de tozudez, de falta de autocrítica y reconocimiento de lo mal que lo han hecho, debiesen hacer un balance. Insisto, son cosas distintas. Sí, ahora el gobierno se van a gloriar de ser uno de los gobiernos, o el gobierno con más leyes de seguridad aprobadas, así como el que le han entregado más recursos a carabineros. Primero, respecto a las leyes, efectivamente, este gobierno ha logrado salir adelante con leyes que son muy importantes en materia de seguridad, pero también debiesen decir que esas leyes fueron presentadas en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y ellos las rechazaron. Y te pongo ejemplos concretos. La ley de Inreda Mal. ¿Qué le dicen a ustedes? Porque, claro, llaman la atención algunos porque dicen, esta es la más ley que se ha probado, pero muchas de ellas ellos mismos las rechazaron cuando era la oposición. Entonces, ¿qué le dicen a ustedes frente a esa... A ver, nosotros, Bárbara, tenemos una posición respecto a cómo somos oposición. Frente a un mal gobierno no tiene que ser una buena oposición. Y nosotros hemos estado a la altura en materia de seguridad para poder impulsar esas leyes que son tan necesarias para Chile. La ley de Inreda Mal era una ley que fue presentada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y quienes son gobierno hoy día se opusieron. La ley de usurpaciones, la ley de robo de madera, la ley antiterrorista, la votamos la semana pasada, y es una ley que el propio gobierno, sus parlamentarios, no estuvieron a favor de votarle integralmente. Nosotros sí lo hicimos. Entonces, cuando nos dicen, ustedes son parte de los problemas, nosotros les decimos con claridad, nosotros somos parte de las soluciones. Y somos nosotros, desde Chile vamos, quienes le hemos dado viabilidad al gobierno en materia de seguridad. Si ellos tienen un problema, Bárbara, grave, de dos almas al interior del gobierno. Y cómo conciben, cómo enfrentan la crisis de seguridad. La ley antiterrorista. La ley antiterrorista la dejó en evidencia. Sí, ¿qué pasa con eso? Ya fue la discusión y ya está listo. Pasa el Senado, pasa el Senado. Pero claramente, muchas de las propuestas que son importantes, que son relevantes, que son herramientas innovadoras para enfrentar la crisis del terrorismo, fueron rechazadas por parlamentarios de gobierno. Entonces, esas dos almas que ellos tienen, le hacen dudar en sus convicciones de cómo enfrentan la seguridad. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos muy claro que hoy día, todo el aparataje del Estado tiene que estar a disposición para enfrentar a crimen organizado, a bandas narcotraficantes que tienen mejores instrumentos, que tienen coordinación, que tienen mayor capacidad de fuego. Y por tanto, nosotros tenemos que dotar a los instrumentos que nos van quedando de las herramientas que permitan enfrentar estas bandas criminales. Pero, por cierto, nosotros estamos hoy día desde fuera del gobierno. Quienes tienen el impulso, no solo legislativo, sino que también de medidas administrativas, es el propio gobierno. Y a pesar de que dicen que tienen un aumento de presupuesto, cuando uno revisa los datos, los indicadores reales, en el tiempo, hoy día viene una nota bien significativa, demuestra que en realidad el incremento en seguridad ha sido cero respecto del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, el país puede ir creciendo, el presupuesto, entre comillas, va creciendo, pero en la práctica, en relación al PIB, sigue siendo lo mismo. Y claramente hoy día tenemos mayor delincuencia y menor capacidad de reacción por parte del Estado. Bueno, la ley antiterrorista ya ha salido de la Cámara, como dice usted, Hugo, y sigue habiendo un debate todavía, porque parte del Frente Amplio y el Partido Comunista afirman que, o se negaron en algunas medidas, porque decían que puede afectar las manifestaciones, movilizaciones sociales, porque puede prestarse para persecución política. ¿Cómo conversa eso con el interés que tenemos, se supone, todo el país, de poder abordar el crimen organizado y terrorista? A ver, nosotros estamos viviendo, Bárbara, una situación extraordinaria respecto a la crisis de seguridad. No es lo que estábamos acostumbrados y, por tanto, las herramientas del Estado tienen que ser distintas a las que hemos aplicado siempre. O sea, uno no logra comprender que después del fallecimiento de tres carabineros el 27 de abril, que fueron objeto de un hecho antiterrorista, recién nos diéramos cuenta que la ley de antiterroristas en Chile no sirve. Esto venía hace mucho rato, pero lamentablemente pasan este tipo de situaciones para recién tomar determinaciones. Y en razón de eso, se han presentado en la Comisión de Seguridad indicaciones que refuerzan la ley antiterrorista para que el Estado, que es, en definitiva, quien debe garantizar la seguridad, tenga mayores atribuciones para poder actuar. Yo te doy un dato, Bárbara. Por ejemplo, en materia de los tribunales. Los tribunales que conocen las acciones antiterroristas van a ser los juzgados de garantía y el juzgado de juicio oral en lo penal, de la jurisdicción. Y muchas veces esos jueces son amenazados. Por tanto, lo que nosotros proponemos es una modificación a las reglas de jurisdicción territorial para efecto que pueda conocer un juez de otra jurisdicción el hecho objetivo que aquí está ocurriendo y de esa forma darle garantías de protección a ese tribunal. Y gente del Frente Amplio y Partido Comunista votan en contra de eso. Entonces, es verdad que nosotros no entendemos dónde están sus convicciones. La primera convicción es darle la facultad al Estado para enfrentar esta crisis. Luego, preocuparnos que esas atribuciones no pasen o no vulneren garantías constitucionales. Y si esas dos cosas están funcionando bien, tenemos que votarlas a favor. De lo contrario, no sabemos en qué posición están ellos. A propósito de situaciones bien criticadas, algunos se fan en que hemos visto llegar con metalletas delincuentes amenazando. Ayer el director de otro hospital decía que con una pistola en la cabeza, un médico mientras operaba lo habían amenazado. Muchos plantean que ojalá se pudiera declarar como infraestructura crítica para que tuviera resguardo de fuerzas armadas. Pero para eso se necesita la ley del uso de las fuerzas, las reglas del uso de las fuerzas. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se muera tanto? Nuevamente lo mismo. Las faltas de convicciones del gobierno lo hacen dudar en cómo poder impulsar de mejor forma la agenda legislativa. Lo que tú planteas, las condiciones en las cuales están trabajando hoy día los centros de salud, que son instituciones que están preocupadas de entregarles garantías de acceso a la salud a las personas, y lamentablemente son víctimas permanentemente de amenazas, de violencias, de hechos graves que ponen en riesgo la actividad que están realizando. Y en definitiva, y a mí no me extrañaría, que los centros de salud familiar, la atención primaria, incluso la atención secundaria, empiece a poner barreras de acceso producto del riesgo que están corriendo. Si esto es de pan de cada día, hoy día una persona fue dejada baleada en el Cefam y las personas que lo llevan arrancan y dejan a esta persona abandonada ahí. Y lo que pasó el otro día es que entraron con armas de fuego y amedrentan a los funcionarios y también a los usuarios. Entonces, claramente, aquí necesitamos proteger a quienes están encargados de la protección de la salud de los chilenos. Y efectivamente, las reglas de uso de la fuerza son un instrumento que debe ir de la mano en forma coherente y armónica con otra ley que nosotros aprobamos que fue la ley Neín Retamal, donde el gobierno votaron en contra, los parlamentarios del gobierno votaron en contra de esa ley y el gobierno se vio obligado a promulgarla, a pesar de que había anunciado un veto, ¿tú te recuerdas? Después de la muerte del Cabo Palma, claro, cuando la ministra todavía hablaba del gatillo fácil para las policías, pero la verdad es que el gatillo fácil no lo tienen las policías. El gatillo fácil lo tienen hoy día los delincuentes. Y después de la muerte del Cabo Palma, el gobierno se vio obligado a promulgar la ley. Hoy día es una ley que está en vigencia. Y si tú le preguntas a las fuerzas de carabineros, a la PDI, si esa ley la han, cómo la han recibido, y te dicen, hoy día por primera vez tenemos un instrumento legal que nos permite actuar, que es la legitimidad de presunción de correcto uso de los instrumentos constitucionales para enfrentar la delincuencia. Pero cuando aparecen las reglas de uso de la fuerza que ponen un catálogo de acciones previas al momento que tenga que actuar un policía, le está limitando toda su posibilidad de acción. Si previo a poder usar su arma tiene que advertir, luego disparar al aire, luego hacer otra cosa... En algunos momentos esta discusión se ha desvirtuado, porque se hablaba de mirar con perspectiva de género, de raza... Ojo, que se desvirtuó producto de indicaciones que presentó el gobierno. Discapacidad... Que tenían que hacerse distintos reglas de uso de la fuerza para distintas personas. Uno puede entender entre menores de edad, hombres y mujeres, pero condición sexual era una de las cosas que se planteaba. Bárbara, el problema está en lo operativo. Entre memes y la preocupación de cómo se podía aplicar eso realmente. Justamente, ahí está el problema. ¿Cómo lo haces aplicable? Cuando un carabinero se está enfrentando a una situación de riesgo, tiene que, primero, ponerse en protección él. No tiene por qué arriesgar su vida para poder enfrentar a un delincuente. Y segundo, saber cómo va a enfrentar a ese delincuente. Porque el delincuente no tiene reglas de uso de la fuerza. No tiene que tener consideración si el carabinero es hombre o mujer. Ni con el tamaño del arma. Justamente. Y ellos muchas veces usan un artefacto o un instrumento de arma mucho más poderosa que el que está usando el carabinero. Por tanto, hoy día necesitamos que nuestras policías no tengan limitaciones al momento de actuar, sino que tengan convicciones que lo que están haciendo lo están haciendo en el resguardo de la seguridad pública. Y eso es la ley Nahindra Tamal. Y mientras tanto, el gobierno nos presenta reglas de uso de la fuerza que restringen todo lo avanzado. Entonces, desde la oposición hemos sido muy claros. Nosotros, reglas de uso de la fuerza que borren con el codo lo que escribimos con la mano respecto a Nahindra Tamal, no lo vamos a aceptar. Y el gobierno, como tiene esa barrera... ¿Y aquí está? Esa barrera... ¿Cuándo tenemos novedades de ese proyecto? Seguimos esperando. El gobierno sigue insistiendo en que la agenda es seguridad, la agenda es seguridad, pero si tú miras las tablas, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, son sumamente pobres en proyectos de ley en materia de seguridad. Bueno, le han echado la culpa un poco al Congreso desde el gobierno, es muy lento con la agenda legislativa. Pero el gobierno tiene la agenda legislativa en su poder. Ellos son quienes le dan agilidad a la agenda en la medida que presentan urgencia, en la medida que se comprometen a aportar en los procesos de votación, proyectos que son de iniciativa exclusiva. Te pongo otro ejemplo. Nosotros presentamos que el registro público de prófugos sea público. Hay un registro de prófugos de la justicia. Ayer se fugaron dos personas de la cárcel y nosotros queremos que los registros sean públicos para que la gente sepa quiénes son los prófugos de la justicia. Recién ahora, luego de más de un año de tramitación, el gobierno ha comprometido una indicación importante de la cual estamos muy a favor, que exista publicidad respecto a las personas más buscadas en Chile respecto a condiciones penales sin perjuicio de que sean medidas cautelares como por ejemplo el que asesinó a los carabineros en el sur, que era una persona que estaba sometida a medidas cautelares y que hoy día es prófuga de la justicia. O quienes mataron a la cabo Rita Olivares cuando eran prófugos de la justicia que se habían fugado y nadie lo estaba buscando. Entonces, hoy día hay una posibilidad de salida, pero tarde, tarde porque faltan esas convicciones, falta creerse el cuento, falta entender que ellos fueron elegidos para gobernar y gobernar significa enfrentar lo bueno y lo malo y hoy día lo más malo que está pasando en Chile es esta crisis de seguridad que tiene atormentado y afectado a los chilenos. En medio de estas acusaciones constitucionales, amenazas de acusaciones constitucionales y todo eso, se ha planteado que el gobierno llegó a acuerdo con la oposición para que se nombraran a los ministros de la Corte Suprema que tenían pendientes a cambio de mantener a Dorotipérez en su cargo como contralora. ¿Eso es así? ¿Usted cree que se puede zanjar ese tema pronto? A ver, esa información que desconozco porque va en el Senado eso se discute en el Senado pero yo creo que si hay algo que aprendimos en los últimos tiempos o que al menos deberíamos haber aprendido es que las negociaciones no deben ser de espalda a la ciudadanía. Hoy día la crisis del poder judicial es producto justamente de estos procesos poco transparentes poco claros que en definitiva generan que algunas personas que sienten que tienen un poco de poder se aprovechen de la debilidad del Estado para negociar para proponer para tener tráfico de influencia en la práctica y que en definitiva ponen en riesgo la independencia la autonomía la transparencia del poder judicial y eso está en riesgo hoy día. Hoy día están nombrándose a nuevos ministros de la Corte Suprema ya nombrados y uno esperaría que todo lo oscuro que salió a la luz no se repita. Por tanto yo creo que el gobierno si quiere nombrar a la Contralora Dorothy Pérez lo haga con total convicción que es una persona que da garantías de imparcialidad e independencia y transparencia al momento de fiscalizar los actos administrativos. Me preocupa y me preocupa de verdad Bárbara que se hayan demorado tanto. Bárbara Briceño ya lleva prácticamente un año ocupando el cargo de Contralora en calidad de subrogante en procesos tan complejos como son las elecciones donde eventualmente las municipalidades o los gobiernos regionales podrían hacer mal uso de los recursos públicos y lamentablemente aún no está nombrada. Entonces uno cuando dice bueno el gobierno ¿tiene realmente una convicción de proteger los recursos públicos o prefiere tener una Contralora condicionada para efecto de manejar estas cosas? Y a propósito de eso discusión de la ley del presupuesto ya se presentó se viene con todo. Sí, totalmente. ¿Cómo ve? Porque hay muchas alertas de distintos sectores de muchos economistas del Consejo Fiscal Autónomo en que por un lado no se recaudaría lo que se está estimando y por el otro que se va a gastar más de lo que se ha propuesto. Sí, la verdad que el ministro Marcel nosotros lo hemos visto muy poco certero en sus apreciaciones. Me recuerdo una vez en la Cámara que hizo un llamado a los diputados y dijo que ellos iban a hacer las modificaciones que existieran y nos llamaban a nosotros a afinar el lápiz porque le íbamos a tener que estar anotando. Yo llamo al ministro y se lo he hecho personalmente y se lo dije en la Cámara que el que tiene que afinar el lápiz es él. Si al final el ministro es el que hace las proyecciones de crecimiento del país, de desarrollo y en razón de ese crecimiento proyecta también la inversión o la ejecución del Estado. entonces cuando el ministro dice que vamos a crecer al 2,6% pero los especialistas te dicen que ojo que esto no es lo que realmente está pasando en el país pone en riesgo justamente como nosotros vamos a hacernos cargo de la discusión de presupuesto que además viene por sobre el crecimiento del país o sea viene con un endeudamiento entonces ahí uno dice bueno Marcel está haciendo las cosas bien nosotros vamos a estar muy atentos a eso y nos preocupan los anuncios carentes de contenido ya de repente dicen vamos a crecer en presupuesto en tales aristas y la verdad que la ejecución presupuestaria después no es como venía el anuncio uno ve que la ejecución es muy baja en relación a lo que se propuso entonces estamos muy pendientes con una mirada crítica responsable de cómo se va a presentar y se va a discutir el presupuesto y que realmente el presupuesto se vea reflejado en una mejor calidad de vida para las personas ojalá el gobierno y el Estado se reduzcan su gasto y eso es una preocupación permanente vemos que crece el gasto pero que no crece la efectividad del gasto y vamos a ser muy responsables en cómo discutimos el presupuesto a partir de ya ahora mediados fines de noviembre Diputado en términos políticos ¿cómo están ustedes en la oposición? Chile vamos hemos visto que han discrepado un montón en el último tiempo desde las acusaciones constitucionales si se respaldan o no cuando Renovación Nacional anunció acusación contra el presidente ustedes se bajaron de inmediato ahora han presentado también parte de ustedes quejas o reclamos contra la candidata Cubillos que si bien no es de la oposición ha sido la candidata que se adoptó dijeron que no iban a votar consejales de Ovo dijeron que sí puro despelote ¿tan despelotados están? a ver de que estamos desordenados yo creo que sería un poco no reconocer la realidad yo creo que efectivamente como coalición nos hemos visto desordenados en el último tiempo además yo creo y también es indesmentible que nos hemos visto afectados por la situación de Hermosilla y todas esas filtraciones que en definitiva han afectado a personeros que se vinculan a Chile dábamos pero yo creo que este desorden y esta descoordinación no es permanente yo creo que la voluntad al menos de los partidos es trabajar mucho más coordinado la situación de Cubillos para ir a los casos prácticos fue notificada por Evópolis al resto de la coalición y por tanto nosotros hicimos una mirada partidista respecto a una situación que no afectaba a una candidata alcaldesa de la coalición en una candidata independiente respecto a las acusaciones constitucionales nosotros hicimos un llamado a la sensatez y la responsabilidad a Renovación Nacional que fue recogido y prontamente retiraron ese anuncio de acusación constitucional y respecto a la acusación de Carolina Toa una acusación que presentó el Partido Republicano en la cual nosotros cada partido va a tomar su decisión en forma independiente pero creo que todos hemos sido muy responsables en decir que tenemos que analizar el mérito y el fondo de la acusación para tomar una definición final insisto es desconocer o no decir la verdad que efectivamente estamos en un momento de desorden pero creo que la voluntad al menos de los tres partidos que integramos Chile Vamos es coordinarnos de mejor forma mejorar nuestras comunicaciones externas y por cierto también la interna y entregarles viabilidad a un futuro gobierno desde la coalición Diputado para cerrar a propósito del tema con el que abrimos la conversación la delincuencia la seguridad el crimen organizado en ese contexto además de temas de violaciones de derechos humanos críticas que ha hecho el presidente de los países que le parece que ella ya interrumpió sus actividades para asistir a un seminario cómo la experiencia del MIR puede iluminar las luchas populares a propósito lo cubrimos todo este debate que tenemos abierto el presidente hace rato que debería haber tomado una posición cómo quiere ser o cómo quiere contribuir él a la buena política y yo no logro entender cómo un presidente de la república que cree en la buena política valida acciones desproporcionadas fuera del contexto de la constitución y en definitiva valida la violencia como método de acción política en razón de lo que hizo el MIR en su momento en nuestro país el presidente debe mantener una línea de trabajo y yo creo que lo que hizo el presidente Boric fue justamente definir una posición que en definitiva lo invalida yo creo que el presidente perdió la oportunidad de ser un presidente de Estado de un presidente de todos los chilenos y en definitiva no promover acciones irresponsables como es validar la violencia como método de acción política hubiese esperado que se abstuviera de participar y de esa forma no pusiera en riesgo la imagen del presidente de la república frente a este tipo de situaciones diputado muchas gracias por conversar con nosotros buena semana muchas gracias los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com